A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¡No nos piste la puta de Guanda! El tema de Guandanara, que está separada de Maxi López, que hizo declaraciones. ¿Cuál es tu relación con Mauro y Carly? Hoy me llegó un mensaje de alguien desde Italia, que me dice que ya Mauro le habría dicho a Maxi que iba a hacer todo lo posible para estar al lado de tuyo. Puede ser. Sí, dame un poco un raporto de Día Mechis, en cuestión de que había un raporto muy estricto. Siempre digo que el medio está para arriba. Tienes cuidado que en algún momento te va a cagar. El 28º es Maxi López y Carly al su puesto. Será un cambio decisivo, porque al 139 la mete dentro a él. ¡Mira, hola! ¿Qué tal pasó? ¡Unieta a mi mujer! Está creciendo y no lo puedo parar. Ya lo sabía. Lo prometido es fácil de vivir. Él es el Messi Mapuche. En tierras patagónicas apareció la magia de este pequeño de apenas 8 años, que nos deslumbra con su absoluto dominio de la pelota. Un joven prodigio, tal vez destinado a ser el sucesor de Lionel. Me gusta. Provocatore, come io, sono capito. Me cuesta mirar a los ojos todo el tiempo. ¿Quiere ser mujer? Es Florencia Trinidad. Tiene dos hijos hermosos. Forma una familia. Me da pudor, me da vergüenza que estén hablando de mis genitales en cámara tan libremente. Me dábamos a la misma lata. La pelea de Polino y Flores me divirtió porque son dos tipos. Son dos tipos. ¿Cómo se siente la discriminación? Un comentario malicioso. Son dos tipos. Yo, la verdad, Viviana, yo no sé qué tipo de sociedad le querés dejar vos a tu hija Martina, pero claramente no es la que yo quiero para mis hijos. Si yo me creo en Napoleón, desde chico, ¿el Estado me tiene que dar un sable corvo, un sombrero y decirme que me ponga el brazo así? O me tiene que decir, no querido, no soy Napoleón. Esto de la ley de identidad de género es un avance para ejercer derechos y para terminar con la discriminación. Está bueno que solo alcance a expresar la voluntad de uno, que no hay que ir a demostrar nada. ¿Alcanza con lo que vos creés que sos? Y no digas la frase esa, Ana Franco, tengo muchos amigos gay. Mira lo que dijo Barba Durán, que era espectacular, el hijo de puta de Hitler. Si les hay una aprobación, mayor que la chavis, 90%. No son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. Lo que explica Durán Barba que quiso decir. Exacto. Hablo el castellano propio de mi país, Ecuador, en donde la palabra espectacular no tiene una connotación positiva. Con este incidente he tomado conciencia de que en Argentina se usa como un modismo con sentido positivo. Fíjese otro candidato excelente de Narváez. Ajá. Un candidato espectacular. Roberto Zapata es un socio mío espectacular. 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 Mi nombre es Justin. Ese es el mayor. Espectacular. 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 Se desmayó Justin Bieber y se suspendió el recital. En este momento me di cuenta que mi energía no era proporcional a lo que había sido siempre y que eso no se puede ignorar. Mano a mano, Rafa dice hoy, una fan de Bieber. Yo no sé con quién voy, eh. Yo no sé con quién voy, eh! Buenas tardes, mi amor! ¿Una alguien que te gustó tanto? De Elvis. Se le acordó a la despedida jurada. No, 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 no,Segahaba. a ver apareció esto por ejemplo en la cuenta de charlotte canigia los hermanitos canigia fumándose el charutito con un amigo a charuto vivo contestó charlotte canigia no fumo porros eso es de grasa yo fumo a balos no le pegó no le pegó el paraguayo porque el paso es malo es un paso que no pega vos dijiste que estabas enferma de que enferma por haber aceptado que alguien me golpea pero este tema te golpea pero este tema te golpea porque yo estoy observando porque ella tiene excesiones super largas mira estoy marcando tendencia a TBR directo chiqui dice me encantó muy divertido siempre digo que el éxito de TBR depende mucho del invitado no está en TBR lo más grande que hago siempre lo veo y me gusta mucho no está en TBR marcos рыbas marcosさん muy problem muy bueno vamos nos vamos vamos raro que bello Hola olá bien ¡Qué papi! Hola, eh. Hola, eh. Hola, eh. Buenas noches. Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Ay, Carlos! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo Adrián? Bienvenidos a este programa de lo más sexy que va a haber esta semana, Gabriel. Sí, claro que sí. Tenemos atención porque tenemos informes geniales. ¿Ah, no me digo? Sí, por ejemplo, el de Polino y Carlos, o sea, que atrasan una década con respecto a la sexualidad y la vida de la gente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y decí algo vos, dale. Te estoy preguntando qué más, Acuá. Tenemos repercusiones... Tu apos te voy a dibujar un bigote un día esto. Repercusiones sobre Justin Bieber, tenemos. ¿Ah, vino Justin Bieber? Que suspendió un recital. Clasión tuve ahí. Los dichos infortunados del espectacular Durán Barba. Todo eso lo tenemos acá y mucho más, pero tenemos un invitadazo. Haga algo, preséntelo. Es mi amigo, la pasé muy bien hace muy poco con él. Es un compañero extraordinario y es un actor impresionante. Realmente lo admiro y estoy feliz de que estés acá. ¡Juan Leirado con los amigos! ¡Juan! ¡Juancito de mi amor! ¡Juan! Gracias, gracias. Bienvenido a Leirado. Juan Leirado, ¿estás contento de haber venido, Juan? Sí, claro. ¿Te encantó cuando te dije que tenías que venir a verlo? Sí, sí, sí. Yo pedí. Yo vengo pidiendo, me anoté en la lista. ¿Pues sabés que es cierto que hay una lista de... Hace un año ya. Y bueno, tuve que arreglar y bueno. Sí, hay que... Es uno de esos actores, Juan, es uno de esos actores que hacen el camino inverso de los que popularmente se hacen, generalmente se hacen con los actores populares. Viene del teatro, es un actor serio. Cuando llegó a la televisión venía de haber trabajado mucho en teatro y fue muy exitoso en la televisión. Salía en la tapa de todos los diarios, incluso de los multimedios. Y era el más deseado por todas las mujeres del mundo, ¿o no? Era. ¿Por qué era? ¿Por qué me habla el pasado? Porque vivíamos otra realidad, otro país, otra cosa y... Oye, ¿pero qué quieres? Bien, por favor. Era otro beneficio, ¿te das cuenta? Sí, claro. Y mira ahora con... Vamos a pasar a uno de los temas de la semana. Por favor, porque la gente quiere saber qué pasó con Polino y con Canosa, que se preocuparon por que se aclare la genitalidad de Florencia Trinidad. Entonces, este es el informe. ¿Ya salió del clóset Polino? Por favor. Este mes, personal, te conviene mucho más. Sí, sí. Sí, sí. Porque durante todo noviembre, tus recargas de 30 pesos o más se duplican. Y si sos socio de club personal, se triplican. Personal. Cada persona es un mundo. ¿Cómo es tu nombre verdadero? Por ejemplo, Cris Miró se llama Gerardo. Y averigualo. Ah, la verdad. No, no. Dale, Juancho, contame, dale. Gustavo, dale, bueno, dale. ¿Carlos Trinidad? Sí, carlito. ¿Cómo te llamás? Yo, Florencia de la Vega. ¿Y de nombre de varón? No, me acuerdo. ¿Cachito? ¿Eh? No, no sé. ¿Te has operado qué, gusto? Solamente. Solamente. Exacto. ¿Tenés pito? ¿Eh? Eh, sí. ¿Tenés pene? No me operé, te dije. Por eso, tenés pene. ¿Te pese el pito? ¿Lo sentís como un...? No, no, yo estoy muy asumida. Florencia tiene pito. Tiene pito. Porque ella se identifica con las mujeres y me parece bárbaro que ella se identifique con lo que quiera. Pero tiene pito. Siento que en la Argentina siempre por una cosa, a mí porque tengo algo entre las piernas, por lo que fuera, siempre se me va a cuestionar. Los últimos años se ha avanzado muchísimo en torno al respeto y los derechos sobre la identidad sexual y de género, con un importante apoyo de la sociedad. No toda. ¿Dedicás un libro, un capítulo a Florencia? Me amos en la misma lata, hace referencia, hacíamos piso en una lata. Me da pudor, me da vergüenza que estén hablando de mis genitales en cámara tan libremente. Me da vergüenza. Todos decimos la señorita, la señorita de la B, la diva, la diva, la diva. Los travestis tienen pito, ¿viste qué querés? Mi profesión es la de periodista. Yo estoy para informar y para investigar. Los travestis tienen pito, ¿viste qué querés? Jamás, en toda mi vida, por ir en una lata. Nunca. Lo desmiento categóricamente. Yo siempre fui una mujer. ¿En qué momento de tu vida empezaste a notar tu tendencia? Yo la tendencia a vestirme de mujer la noté desde el jardín, si no antes. Porque yo me acuerdo claramente que desde muy chica ya me gustaba hacer, no sé, bailar los temas de Rafaela Carrá y comportarme como ella. Y lo tomaba con total normalidad, ¿no? Yo siempre fui una mujer. La pelea de Polino y Flora me divirtió porque, ¿ves? Son dos tipos. Son dos tipos. ¿Cómo se siente la discriminación? Un comentario malicioso. Son dos tipos. Es lo peor que te puede ser, un sentimiento espantoso, de que te quieran excluir. Se siente mujer. Yo me puedo creer la reina de Inglaterra, pero vos, Mariana, me puedo decir, mira, Viviana, no soy la reina de Inglaterra. Con tu documento, con tu nombre. Un cambio bastante profundo. Es muy importante. Yo creo que a nivel social va a ser un cambio. Absolutamente. O sea, que en vez de Carlos Trinidad vos serías Florencia Trinidad. Florencia va a ser tu nombre. Exacto. Lo importante que es para vos y para toda la gente, digo, de esa condición. Porque sabes que la gente de verdad... A ver, un travesti es un hombre que se viste de mujer, ¿no? No. ¿No es eso un travesti? No. No, no, no. Está la ley de género y ya está absolutamente establecido que es una travesti, una chica travesti. Yo, la verdad, Viviana, yo no sé qué tipo de sociedad le querés dejar vos a tu hija Martina, pero claramente no es la que yo quiero para mis hijos. Nos está hablando de una cosa. Gran parte de mi vida sentí vergüenza de mí. Sentí vergüenza de mi condición. ¿Y saben una cosa? Un día me miré al espejo y me dije, vergüenza de qué, vergüenza de qué, de ser diferente, de pensar distinto, de amar. Y dije, nunca más. Nunca más voy a sentir eso. Este estallido que hizo, emocional, que hizo Flor de la Venza, un programa sobre el final del programa de él, del programa de él, ya mejor dicho. Nosotros somos ejemplos en el mundo de muchísimas cosas. Con la ley, digo, de los derechos humanos, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad. Pero realmente en este país la igualdad aún no existe. Si yo me creo en Napoleón, desde chico, el Estado me tiene que dar un sable corvo, un sombrero y decirme que me ponga el brazo así, o me tiene que decir, no, querido, no soy Napoleón. Esto de la ley de identidad de género es un avance para ejercer derechos y para terminar con la discriminación. Se allanó el camino para adoptar la verdadera identidad y tiene que ver con la vida privada de la gente. Y está bueno que solo alcance a expresar la voluntad de uno, que no hay que ir a demostrar nada. ¿Alcanza con lo que vos crees que sos para ser? Está bueno que solo alcance a expresar la voluntad de uno, que no hay que ir a demostrar nada. Un travesti es un hombre o una mujer. ¿Qué importa? Soy una persona. Chau. No hay nada que aclarar. Un travesti es un hombre o una mujer. Mi nombre es Florencia Trinidad. Mujer. Y Argentina. Los insomnes que hacías de homosexuales. ¿Cómo estoy? Estás bárbara, vas a matar, vas a levantar esta noche cualquier cantidad, querida. Es el día de hoy que recuerdo... ¿Qué? Las piernas, todo. De aquí para abajo. Sí, son media pierna y cabados. Hay que tener huevo para hacer traves. La verdad, es que van a ser. Apoyo el hecho de poder tener derecho a hacer lo que uno realmente eligió ser por las circunstancias que cada uno tiene en esta vida. A mí me parece que la discusión de si es hombre o es mujer, que se veba mucho acá, esa discusión, ya la discusión sola es antigua. Nunca estudié lo que es un reality show. Jamás aprendí cómo se manejaba una cámara. Nada, no sé ni cómo me llamo. Sí, te llamás caro, no sé. Claro. Sí, te llamás caro, no sé. En el nombre del humor se pueden hacer cosas maravillosas, el humor te puede salvar, pero también se puede hacer mucho daño. Yo creo que el humor es lo que me... El humor no es cruel, el humor es reír. Cuando vos dejás, cuando vos haces que una persona sufra, deja de ser humor, payaso. Bueno, yo no lo quería decir nunca. Y la gente nunca iba a saber eso. Pero no tenía un lugar físico como tiene Flor de poder pararse, hacer un parate y decir, bueno, a mí me está pasando esto y tampoco había una ley que me ampara y me legitime. Estábamos un poquito mejor que hace 10, 15 años. Un poquito mejor estamos. Bueno, puede ser un poquito mejor, pero no mucho más. Pero no mucho más. A Florencia, quiero mi DNI femenino, ¿es verdad? Estoy tramitando con la gente de la cha, sí. El DNI. ¿Pero son Carlos? Sí. La peor es un problema. Mirá, se está femenina llamarse Carlos, ¿no? Pero vos sabés que... Por ejemplo, llamar Julio también. No, no, pero el Carlos es muy macho, muy macho. ¿Vos sabés que... Muy macho, muy macho. Que hace una ley no implica que todos van a cambiar del pensamiento, está claro. Pero también nosotros, los comunicadores, tenemos la libertad de expresión. Él habla de la ley de medios. Y la libertad de expresión tiene un límite, que es la responsabilidad. Estamos en una sociedad complicada. Escúchenme, en la temporada pasada, el cartel más grande de la avenida Corrientes, con todos los espectáculos que había, era el de Florencia de la Mela. Es un señor que hace pis parado, aunque se viste a mojar. Pero te da una pregunta, si le acaban de dar su documento, justamente, que es un derecho adquirido. Digo, ¿cuál es el tema de que encabece la calle Corrientes y es uno de los personajes más queridos y popular de la Argentina? ¿Qué tiene que ver cómo orina esa persona? Me parece una falta de respeto. ¿A vos no? ¿Una falta de respeto mía? Hacia Florencia la ve y hacia todos los que tienen su... Hacia todos. Me percibo la verdad, lo mejor dicho de una manera, que vos no te cayó bien. Tenemos a Jorge Jacobson en línea. Bremmer, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Buenas tardes. ¿Por qué no repetís vos lo que dijiste de mí ayer? Yo dije que realmente la expresión suya acerca de que Florencia era un hombre que me daba de parada era una expresión de un pelotudo. Más pelotudo serás vos, aparte sos un bocón. Bremmer, mirá, ¿cuánto hace que estás en el periodismo? 12 años. Nada. Tengo más de 50 años de periodista. Me retiré después de conducir 13 años Telefé Noticias. Me encanta que ese tipo de personas ya no pertenejan a la televisión. Me encanta. Lo celebro. Lo celebro. Me gusta. Los gorilas a las jaulas. La legislación y el mundo político en esta vez estuvo como más avanzado que la propia sociedad, digamos. Ella y yo sabemos que por más que tenga documento de mujer y demás, es un hombre. Tenemos la ley, pero todavía como que en la sociedad, en algunos sectores, falta reconocer esos derechos que ya reconoce la ley. Celebro la progresividad. Todo el mundo me preguntaba de Florencia a la vez, lo que pasó hoy con Polina y todo. Yo chéjense de joder. Digo, ah, sé que recorrió algo de este gobierno, es que hizo leyes que no la tienen ni los países más desarrollados para la igualdad de sexo. Celebro la progresividad. Sigue linchando la pelota, ya está. Es lo que vos te sentís, no lo que te diga el otro, lo que te diga a otras cosas. No somos ninguno de nosotros los mismos que hace 10 años. Mirá, Fernandito consiguió a novia. Hace 6 meses que salimos y todavía no le pude dar ni un piquito. Vení que te presento a Gladys. Viste que simpática que es, saluda a Marce. Hola, ¿cómo andás? Quédate tranquilo que este caramelito ya me lo voy a comer. Ahora ha llegado el momento de la verdad. Los pingos se ven en la cancha. La marco. Fernandito, mi amor. ¡Oh, la reviento! ¡Epa! ¡Caramba! Venía con picaporte. No somos ninguno de nosotros los mismos que hace 10 años. Yo apuesto y celebro a que están convirtiendo también en mejores personas. Nos están escuchando. Que nos quieran hacer cambiar a todos como sociedad masivamente no es fácil. Cambiamos individualmente. Yo tuve que cambiar individualmente, yo tenía una manera de ver las cosas. ¿Quién es Florencia Vega? Otro que se cuelga al travesar. ¿Otro? ¿O es Florencia Andilavet nominada revelación femenina? Sí, en los carines. ¡Los femenina! ¡Y con los huevos que tiene! Yo tuve que cambiar individualmente, yo tenía una manera de ver las cosas. Hoy tengo otra distinta. ¿Vos qué ves cuando me ves? Una mujer. ¿Vos qué ves, Jorge? No, vos sabés que veo una mujer... Tenemos que empezar a acostumbrarnos. Y hoy la ley dice que es mujer y uno ve una mujer. Si es una mujer, se habla como mujer. Si, digamos, si... ¿Qué le dicen? O sea, si está tapado el sexo, en definitiva. No hay que confundir genitalidad con lo que pasa por la cabeza. Desde que yo pisé y se puse un pie en este ambiente, se me ha castigado sistemáticamente por mi condición sexual. Era otra Argentina. Hoy tenemos otros derechos. Y esos derechos los tenemos que hacer valer. No por mí. Por el futuro. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban. Arrosos, sin pudores, las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabes que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti. Dime que lo has logrado. Muy bueno, lo has logrado. Excelente informe, excelente informe, muy lindo. Y a veces parece como que la sociedad está delante de lo que se ve en televisión. Como que la televisión a veces atrasa con respecto a los cambios que la sociedad propone. Porque uno ve que en la televisión todavía se está discutiendo un tema que ya me da la sensación que no se discute fuera de este ámbito. En donde a veces parece que algunos se preguntarán, ¿pero qué estoy viendo? Televisión de hace 20, 30, 40 años. O sea, si alguien quiere ver la televisión de hace 40 años pone a Mirta y lo ve. Pero lo que quiero decir es, me da la sensación de que es una discusión antigua, a pesar de lo que le pasa a Florencia, a quien particularmente le doy todo mi aprecio y mi consideración para lo que ella siente. Habría que diferenciar entre lo que es lo que opina alguna parte de la televisión y lo que es un movimiento de prensa para promocionar un libro. Eso me parece que es mucho más peligroso todavía. Jugar con una cosa así para vender un libro más. Digamos, vender un libro más. ¿Quién puede comprar ese libro? Pero, ¿para qué? ¿Para leer lo de Meann en la misma lata? O sea, eso es lo que habría que castigar. No, por eso digo, no hay una discusión en la sociedad. Florencia de la V fue la protagonista de una novela de muchísimo rating durante muchísimo tiempo en Telefe, que es un canal muy importante, en el horario principal. Y era el protagonista de un travesti. Y la sociedad ya la tenía asumida hace cuánto de eso. Desde siempre. Entonces, que no usen... Primero, acaba de salir una ley. Respétenla y pórtense bien. Porque si tendría que aparecer alguien para decirle que merecen un correctivo. Habría que ponerle un correctivo a los que usan esas cosas. Porque me parece que es gravísimo ponerle un correctivo a alguien, Juan. ¿Te emocionaste con el... viste el informe y te gustó? Sí, me gustó mucho porque me emocioné. Yo no la conozco a Flor de la V, me la crucé un par de veces, pero nunca hablé con ella. Y el otro día venía en el auto y escuché. Y me emocioné mucho lo que escuché y me hizo pensar mucho. Dijeron cosas bastante importantes. El tema de la televisión yo creo que sí, que evidentemente la televisión se está quedando un poco atrás, digamos. Es bueno darse cuenta ahora, no para criticarla, sino para hacer todo lo posible para que un poco vaya al lado del avance de la sociedad. Si bien es un reflejo de la sociedad, pero es como un reflejo retraído a veces, como un relais, aparece. Uno ya... Y después yo creo que el tema de la identidad, de género, todo este tema, moviliza mucho al ser humano. A cada uno de nosotros. Porque en realidad cuando uno se mira al espejo, ¿qué ve en el espejo? ¿Ve lo que la sociedad nos pide que veamos o quiere que veamos de nosotros, nuestra cultura? ¿O es realmente, o nos vemos realmente a nosotros mismos? Y de pronto es mucho más tranquilo porque es aceptado verse como la sociedad quiere que te veas. Y verse como vos sentís, intuís, tenés ganas o fantasías verte de una manera. Y es más difícil, es asumir cosas que la sociedad durante mucho tiempo las tiene tapadas. Entonces de pronto aparecen, qué sé yo, súper machos que a la noche se vestían o se visten de mujeres porque no sé... O esperaban el carnaval, la comparsa en el barrio. Me llamaba mucho la atención. Que yo veía al camionero, que siempre se vestía de mujer y feliz cuando la murió. La noche más feliz de su vida. Y de pronto ahora no hay que esperar el carnaval. Ni para esto ni para otras cosas. Sí, ese tío en la habitación encerrado siempre con el amigo que llegaba y que se... Claro, el raro, viste. El sufrimiento de esa persona o el sufrimiento de cada uno de nosotros cuando más allá de lo sexual, que no es lo único, nos pasan cosas cuando nos miramos al espejo, cuando nos escuchamos adentro y no nos atrevemos a asumirlas, a transitarlas porque no está bien o porque es mejor hacerla de otra manera. Pero no necesariamente yo con el sexo. Por ahí es más piola decir, comportarse de determinada manera en nuestra profesión porque nos va a garantizar más el éxito que siendo uno como es. Y ahí es un laburo. Si nosotros pudiésemos ser como somos y eso ir modificándolo y mostrarlo y vamos a estar un poco más relajados. Yo creo que mi objetivo, mis grandes objetivos, por eso el análisis, por eso la lectura y el pensamiento, es tratar de sacar adentro mío todo lo que yo tengo y ver qué cosa me sigue gustando de mí y qué no. Pero poder tenerla afuera, digamos, y yo creo que esto es muy movilizador y es lindo tomarlo de ese lugar. Más allá del anécdota y cómo se utilice, si con chistes o malos chistes o ironía, yo creo que es muy interesante. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, hay una ley, ¿no? Y mirá qué interesante que la ley, no solamente hay que cumplirla, sino que nos lleva a repensarnos. Qué importante el tema de la ley, ¿no? Para adentro, no solamente para cumplir. Uno se siente respaldado con eso. Eso es. En realidad, lo que quería decir yo era eso. Bueno, yo te conozco mucho, Juan. Vamos con un matrimonio que se terminan las frases. Continuamos ahora con el primer resumen de la semana. No digas, ya el primero. En este caso, tenemos justamente gente que le encanta vestirse de mujer, Pablo y Pachu, que... Bueno, claro, precursores de la ley. Claro que sí, que aquí Villarreal recordaba aquel episodio... ¿Cuál Villarreal? En Claudio Villarreal. Aquel episodio en Francia. Bueno, hoy vamos a ver de qué había pasado en ese momento. Hay un hombre que se ganó el loto. No digas. Y según Telenoche se quiere matar. ¿Pero me lo va a contar o me lo va a mostrar? Eso lo voy a ver. Ah, ahora. Y atención porque Sasha Barón Coven, el de Borat, el del dictador, el de... Bueno, tantas otras películas. No lo vi, pero me parece que fue... Recibe un premio. Y aparentemente no termina bien esa historia. Eso lo vamos a ver ahora al final de este resumen. Bien, pero tenemos una novedad contra piojos y liendres. Novedad mundial. Zona Libre es la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Es un revolucionario compuesto, no tóxico y sin insecticidas que simplemente ahoga los piojos en una sola pasada y rápidamente. Mirá la imagen. Estelita la ves, ¿no? Sí, Pablito. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse sin riesgo ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y diariamente, Zona Libre protectora con vinagre natural perfumado y aloe vera. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven. Con la sensación rara de ver al presidente Correa, con un loco Sanz alrededor. Sí. Con, en esta oportunidad, Pablo vestido de mujer y pato de hombre. ¿Ya eran así de chiquitos? Sí, siempre. ¿Les gustaba travestirse de chiquitos? Siempre. Siempre andaban con esa cosa de vestirse de mina. Y eran muy graciosos. Y yo me acuerdo cuando fuimos a hacer el Mundial 94 en Francia. Y de repente voy cruzando, viste, esos puentes hermosos arriba del Sena. Todo re cool, Francia. Todo re cool, Francia. Y los veo cruzando. Así. Estamos en el puente de San Miguel, detrás de nosotros el Sena, con una señora que viene desde Mongolia. Le vamos a preguntar qué piensa sobre la moda. What do you think about fashion around the world? What do you think about fashion around the world? Se vestirse de mina. Y eran muy graciosos. Porque aparte no es que actuaban de mujeres, se vestían de mujeres nada más. Eran hombres que se vestían de mujeres. Estaban en su salsa. Es su salsa total. Un solo ganador y más de 63 millones de pesos en el loto. 63 millones 78 mil 348 pesos. Eso es oficialmente. Pero lo que queda en el bolsillo, siempre lo que queda en el bolsillo en la Argentina es un poco menos. 63 millones. Y chirolas. Menos el impuesto de la FIP del 27,9%. 17 millones y un poquito más. Lo que le queda es 45 millones 479 mil 489 pesos. Fíjate vos qué cifra tan importante que ya, si el premio fuera 18 millones ya sería lindo. 18 es lo que queda al fisco por la ley 2630, que es una ley que viene desde el año 74 y que se aplica sobre los premios de sorteo de azar y de pronósticos deportivos, el PRODE. La nota es buenísima, estamos desesperados por el pobre señor. Todo lo que le saca el fisco es tremendo, el impuesto al cheque. Ahora, el impuesto a la riqueza, me preguntaba, ¿también tienen que pagar después como bienes personales a la FIP? Claro, como bienes personales, el llamado impuesto a la riqueza, que se paga todos los años. Ahora, ese señor, por supuesto, es un afortunado, pero... Sí, no, va, va. Igual paga bienes personales, ¿eh? Sí, pero hay una forma de no pagar bienes personales, que es, si toda la plata esa la pone en bonos del Estado Nacional. Están de moda, el BODEN 2015, no paga bienes personales, está con una tasa anual del 7%, que para esa cifra yo calculé que le estaría rendiendo alrededor de 160.000 pesos mensuales. Algo bastante cómodo para manejarse por lo menos. ¿Usted compraría, si usted se ganara hoy esa plata, ¿compra los BODEN? Yo lo que digo es, en primera instancia... No, 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 no lo compran. Pero puede, hoy lo gana, ¿los compra? Sí, sí. Después que pide todo lo que tiene que pagar, termina pidiendo el plata a un amigo para ver si puede seguir. Que bueno no ser rico, ¿no? Ah, bueno. Buenas noches. Si tú es en la cocina del show, presentación cantante Giancarlos. Ay, no. ¿Qué pasó? Fue terrible. Venía Giancarlos a la cocina del show y yo le digo, sí, encima yo le digo, no, no, Mariano, te pido por favor que me dejes presentarlo a mí, soy súper fanática, lo presento yo. Bueno, obvio, dale, si te da tantas ganas, me preparo. Bueno, ahora viene el cantante del año. Señores, señores, ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, el rey, el rey. Esa es la parte de la cinta que tiene mi marca. Ay, a mí me encanta, tío. Me va, se me va, se me va. Señoras y señores, en el próximo vlog nos encuarsetamos con este tema. Quéreme como te quiero yo, con el corazón y me miras. Vamos, un corte y seguimos. Seguimos volvemos. Con Sean Paul, con Sean Paul, en nuestros estudios. Dale. Se quedaron todos callados. Le batió, menos mal que la paz. Le batió a Sean Paul. Pasa así, se nos pasa a todos. Fue durísimo. Le voy a presentar un amigo que vino directamente desde Miami para cantarnos. Sí. Muy amigo, ¿eh? Muy amigo. Ay, bien. Castro. Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. A ver, dale. Vamos todavía. Me quedé un poco. Te tengo que pedir disculpas, te tengo que pedir disculpas porque estaba pensando en Fidel Castro. Cristian Castro, aplauso. Una mañana que yo te encontré, cuando la brisa me sale, tú me sentías. Perdón. Te amé con el azul, es que este amor es azul como el mar azul. Cada nación, mi ilusión, una lágrima, cuando hay perdón, con prudan azul que me da un corazón. Tú y cada nación, azul, como el azul del cielo, nací entre los dos. Azul como el cielo de nuestra pasión, un mar de alazón que me llena de amor. La verdad es que estoy pasando un muy mal momento. Yo jamás quise ser famosa. No era mi intención ser conocida ni ser famosa. Me gustaría que esto termine. Yo, repito, no quiero estar dando esta nota. Nadie, gracias por venir. Sí. ¿Cómo andás? Las dos gracias por venir. Por favor. Vos analizan, naciste en Italia. ¿Cómo ves a los argentinos respecto de los italianos? Y la fogosidad, ¿es verdad lo que esto es que los italianos son fogosos? Me gustan mucho los argentinos. Sí. Sí, me gustan más que los italianos. El argentino es más caliente. ¿Cuál crees de todos los idiomas que hablas que es el que más seduce? Seduce mucho el italiano. El italiano me hace mucho, sí. Porque hay tipos que me piden a veces hablar un poquito en italiano que me vuelvo loco. Me dice lo pego. Sí, tesoro, hay razón, pero yo te explico qué sucede. Succede que, y después, cuando es tu espantado, o... Pero a mí me gusta provocar el cuore con eso, hablarle solo yo, sí. ¿Qué cosa guardas, eh? ¿Qué cosa guardas? ¿Lo estás fogliando con los ojos? Poverino. No puedes hacer nada más. Te bate el cuore. Te lleva la cabeza. Pero a mí me gusta provocar y jugar con eso, hablarles al oído. Estoy perso pensando que solo tú vas por siempre. Seduce mucho el italiano. Hoy es el vostro. Su, avanti. ¿Potete guardar? Una solo, pero un poco. Ahora basta, andatevene. Todo lo que haré esta noche lo he soñado mille veces. Mis minimos detalles. ¿Capito? ¿Capito? ¿No es... ¿Es focoso? Sí, pero con las otras mujeres, así, ¿fá? ¿Provocadoras, como yo? ¿Capito? Me cuesta mirar a los ojos también. Gracias. Conmigo, hoy es Grace Collington, quien apareció en City Lights en 1931 a la edad de 5 años. A 87, ella es el mayor acto sobreviviente que ha trabajado con Chaplin en una película silenta. Please welcome this year's honoree for the Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy, Sasha Baron-Cohen. This is Charlie's actual cape from City Lights. This is for you. Thank you, thank you. Well... Ay, no! Qué horror! Ay, qué horror! ¿Qué pasó? Se quedó helado. Es una joda, no, de verdad. Lo vamos a develar dentro de un ratito. No, es una joda. No, no sé cómo terminó, la verdad, no sé cómo terminó. Ese es el salto que me dieron todos ellos recién. No, por favor. Esto pasó en la entrega de los BAFTA, se llama así creo, los premios. Sí, Gabriel, que me... Bueno, vos sos el que recibe premios, yo no... Este, bueno, estamos helados, ¿no? Hay que ver, ¿no? Después vamos a develar qué pasó. Porque yo sentí que la empujó también, no solamente que se cayó. No, se cae, él se cae con el bastón de Charlie Chaplin. ¿Rompió el bastón de Chaplin? Sí. Ah, no, yo pensé en la señora. No, yo pensé en el bastón. Sí, en la señora también, Juan. No, a mí no... Es un horror. Es un horror. Es un horror. Vos pensaste en el bastón. Pero... Sí. También primero el bastón digo esa de la cara. Bueno, bueno, pero... Yo deje... Esta semana dejé de jugar al loto porque tengo miedo de ganarme 63 palos. Che, sí, qué mala noticia, Juan, eh. Es una pesca noticia. No, gané el Kini... Me saqué cinco... Cinco aciertos, dice, en el Kini 6. ¿En serio? Y el número que no le pegué, en vez de... Yo le jugué al 32 y salió el 23. ¡Ah! Y fui a cobrar allá, donde va a cobrar la gente que gana. ¿Y? 3.000 pesos me dieron. ¡Ah! Mirá. Acertar cinco. No paré de jugar. ¿Y? Y ahora acerto menos diez, menos ocho... ¡Ah, no! Eso es lo mejor que te podía pasar. Pero esto me alienta mucho. Está bien. Cuanto menos agarrás, parece que mejor. Ahora, si te trae tantos problemas, volverse multimillonario, ¿no? Sí. Según lo que hice en Telenoche. Sí. ¿Y por qué le cuesta tanto deshacerse de las licencias? ¡Mentira! Digamos, si es un kilómetro. Bueno, decía, mejor no ser millonario. Porque no se miran al espejo. No. Ahí está, puede ser. ¡Ah! Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Este tiene el Juan de... ¿Cuánto es entre los otros? Sí. Bueno, voy a decirle una cosa. ¿Qué quiere decir? Hay un humorado. ¿Puedo contar un chiste? Un chiste. Rápidamente. No, del tema este del loto. ¿Qué dice? Resulta que un tipo le dice, mi amor, si llegamos a ganar el loto, ¿vos qué hacés? Y bueno, yo inmediatamente me separo de vos, me voy de esta casa asquerosa, no te quiero ver nunca más, dividimos el 50 y 50 y me voy al carajo. ¿Sí? Muy bien, agarré cuatro, son nueve pesos, tomá cuatro con 50 y andá. Muy buena, muy buena. ¿Qué dice que cuesta el chiste usted, eh? Muy bien. Ya me imagino las amarillas de la prisina cuando no chistes. Te rompió el loto. Sí. Qué loto, eh. Muy bien. ¿A dónde vamos? Yo qué sé, me estoy... ¡Hace algo! ¡Rompió el bastón de Chaplin! ¡Chabón! ¡Hace algo! Bien. Otra semana difícil en la vida de... De Anarisa Santi. No. Ah. En mi vida, porque tuve que ver todo el tiempo como las chicas believers estaban tristes porque Justin, mi hijo me dijo, ¿estaba drogado? Yo estuve ahí. ¿Y estaba drogado? Yo estuve en River el domingo. ¿Y estaba enojado usted? Yo, la verdad, un poco contento me puse cuando vi que el pibe está rato, dije... Le dije, vamos, vamos a comer una pizza. Vamos a comer. Le dije, salgamos de esto. Muy bien. Pero ahora vamos a ver el informe. Yo tenía una consola. ¿Tenía una consola? Sí, pero trabajando acá ya no la iba a usar. Así que entré a olx.com.ar y la vendí súper fácil. ¿Vos qué esperás, vos? ¿Vos qué esperás? Podés hacerlo en tres simples pasos. Publicas gratis, te contactan directo y vendés sin pagar comisión. En OLX vender es fácil, increíble, mira. En OLX vende lo que ya no usás en tres simples pasos. Publicas gratis, te contactan directo y vendés sin comisión. En OLX vende lo que ya no usás y compra lo que querés. OLX vender es fácil. Hola, mi nombre es Justin. Este es como lo hago. Oh. He's been putting up videos on YouTube and he is now the number one most subscribed to musician in Canada on YouTube. On YouTube. And number 20th in the world. We just signed with the music label and we're moving in about a week to the U.S. So it's a big step and he's got a long journey and great plans. Congratulations Justin and Patty and keep this little family in your prayers as they now take this next step. Varios amigos míos mandaron a sus hijas a ver al canadiense, a este canadiense maleducado llamado Justin Bieber. Se desmayó Justin Bieber y se suspendió el recital. So before I went to sleep last night, I started to feel sick. And I wanted to come out here and give you the best show. But I'm not feeling too good and I think I'm out of energy. I want to say that I hate to do this because I hate disappointing any of my fans. But I love you without my heart. You guys are incredible. I've heard some young people, poor people, say, well, but he felt bad because he ate something bad. They're all very wrong. But you have to say that if he went to the scenario, it was because he was bad. If he went to be bad, if he went to be better. If he went to be better, if we all love him, we have to be better, we have to think that he went to be better. We have more than 1.600 km from Salta. We have two of them. We have to take all the money. I feel bad because I ate something. I was really drunk. That's why he went to the scenario. My dad gave this joke 40.000 pesos. Why? 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 No, I didn't say he had a place. I was going to say, you ... Why, you are lacking? Why you coughing if you are hurting? Because it's not that way. For her completely 요ans? Your problem when Justin Bieber happened. Now, it's over. Well done. The 7,000 m 比 жatans mä! Man its never going to pay me 아니라 a house. You can savings a house How did they dollars? Why? ¿Por qué no? ¡Hijo de puta, Justin B! Yo no le acuerdo con las seis, todo lo que ustedes creen. ¿Por qué él no devuelve el caché que cobró? Sí, yo creo que eso no depende de él. Él no toma esas decisiones. Eso depende del más. La puede tomar absolutamente si quiere. El muchacho, pobrecito, no sé hasta qué punto es el responsable. Lo empujaron al escenario para poder mantener lo que ya habían recaudado. No hemos cancelado el show. Hemos hecho más 120 shows en los últimos dos años. Hemos hecho 14 shows de la caja rompida. Seguimos a través de la caja de la caja de la caja. Se trata de personajes reventados que tienen, por lo general, un límite, que es el show y el público. Digamos, se revienta, pero el show lo llegan a hacer. Yo me pregunto si acá no pasa algo que tiene que ver con un desprecio por países periféricos. Otra del canadiense inverde, ¿no? Esto ocurrió en uno de los escenarios donde se presentó Justin Bieber. Allí le tiran una bandera argentina, la pisa, y después agarra el micrófono y empieza a barrer el piso. Él empieza a patear a la bandera y empieza a barrer el piso del escenario. Seguramente, si le tiraban un raviol de merca, se tiraba de cabeza. Si le tiraban unos cuantos charutos también, se lo fumaba en el escenario. Lo de la bandera es espantoso cuando uno lo ve, pero ese chico a lo mejor ni sabía. Lo que quería se ve es no tocarla, porque se ve que tiene algún mambo con tocar lo que le tiran en el escenario. Pero yo siempre pienso en los entornos que son los que viven y que son los que verdaderamente tendrían que dar la cara. ¿A ti hay alguien que te riña? ¿Hay alguien que te diga, Justin, no? Sí, por supuesto. Yo me aseguro de rodearme de gente que precisamente me riña y me mantenga los pies en el suelo y me digan cuando me paso. ¿Y haces caso? Sí, sí, por supuesto. Tienes cara de no hacer caso. Hombre, normalmente. Brasil, cosa, se enojó con Justin Bieber. Yo ya dijo, es un chico arrogante, malcriado y mariquita. Arrogante, malcriado y mariquita. Él pide disculpas a través de la red social. Dice Justin Bieber, en ese video vi un corpiño. Y claro, si estás muy dado vuelta, la verdad, es posible, es muy posible que confundas bandera con corpiño. Eso puede llegar a pasar. Soñaba la vida de artista, mi foto en las tapas de alguna revista. Buscaba canciones sinceras para que mi pueblo las pueda cantar. Buscaba por los escenarios los duendes que quedan después del aplauso. No quise tener el fracaso de aquellos que nunca pudieron llegar. Me he dado cuenta de que si miras, solo con mirar ya provocas estos gritos. Por eso me miras a mí. Pero si giras la cara... ¿De ver? Sí, lo pude ver cuando salió el alcohol. ¡Abré con la mamá! ¡Abré con la mamá! Los boletos ya se han terminado. Se acabaron los boletos. Yo no quiero, yo no quiero, lo amo, lo amo. Y yo quería verlo. Yo quería ver. Yo quería ver, me dijo que iba el labio. El labio, yo así plico, mucho labio. Malo a malo, Rafa Diceo y una fan de... Yo no sé de quién voy, ¿eh? ¡Cómo vamos! ¡Vamos, esa vez! ¡La manera, cero! Rafa Diceo probablemente no está todo el tiempo diciendo... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que lo que se juega acá es la cuestión de los fanatismos, de ciertos fanatismos que están tomando, digamos, posesión de espacios vacíos. Lo que pasa es que se vuelve muy difícil, muy raro, cuando lo que se hace es cosificar aquella deidad a la que uno alaba. A mí me produce el mismo rechazo incluso los fanatismos de todo tipo, ¿no? Incluso los fanatismos que se precian de tener tipos, cierta supremacía moral. Este pibe tiene ruido a pochoclo. ¡Po, po, po! No sé de qué. Nada más. Es un desaforado, un pibe que baila con un payasito, ¿no? No se encanta bien. Cerrá, te va a hacer pensar, te va a hacer sentir. Tratá de pensar un poco. Pero eso es subestimar. Pero me está diciendo que, o sea, que con lo que escucho yo no pienso. Poquito. Entender el fanatismo para mí es la claudicación de toda razón. Es muy complicado pensar que de ahí puede surgir algo creativo, algo valorativo, algo reivindicable. ¿Cómo se transforman estos fenómenos en fenómenos masivos? Bueno, hay todo un engranaje que es, si hay algo que sabe hacer la industria del show norteamericana, es eso, ¿no? Soy productor de discos. Voy a hacer un grupo de jovencitos y hay lugar ahí para Bart. ¿Por qué quiere a Bart? ¿La verdad lo canta bien? Mars, no es el canto lo que nos trae la papela. Bart es un rebelde y eso necesito para mi nueva banda. Se produce una cosificación de ese objeto que deja de ser una persona, deja de ser arte y pasa a ser propio de esta religión del capitalismo donde todo se consume. Tiene 19 años y tiene una presión muy grande encima. Es por eso que está un poco descontrolado. Yo creo que ya no es el chico de 16 años que conocimos todos. Para mí Justin Bieber es un adolescente explotado. Hand-to-hand combat es lo que hicimos. We put Justin in a van and on airplanes. First of all, you should know what Justin went through to get here. Last night he was performing in... Where were you last night? Atlanta, I think. We were in Atlanta, yes. You'd get on a plane and you flew here just to do this today. So thank you very much. No porque sea multimillonario me merece que no se lo defienda. Hoy lo charlaba y decía, bueno, pero con esa plata ojalá yo fuera explotado. Pero me parece que en defensa de Justin Bieber hay que decir que no nos tenemos que olvidar de que es un niño explotado. You know, he'll sometimes get a little whiny about having a normal life. And I said, you know what? You gave up normal. This is your new normal. I mean, I remember being at the BMAs and Madonna came out to give a speech about Michael Jackson. And she said, we took away his childhood. And Justin looks right at me and goes, don't let that happen to me. When Michael Jackson was six, he became a superstar and was perhaps the world's most beloved child. But how do you recreate your childhood when you are under the magnifying glass of the world for your entire life? And Justin looks right at me and goes, don't let that happen to me. Es un chico de 19 años que vio toda la vida en la fama. No tiene ni idea de muchas cosas. Todavía le falta caer, le falta tener pérdidas, le falta entender un montón de sufrimiento del mundo. Es una persona que tiene un montón de talento y todavía no sabe cómo hacer para vivir con esa fama que lo excede. And I used to play here, too. Keep playing. Thank you. Thank you. No one's follow your dreams, okay? Okay. All right. Thank you very much. Have a good day. My name is Justin. Mujeres que suben escenas, se llevan mi foto, me dejan la pena. La pena de mi fantasía, que siempre está lejos de la realidad. Amores, amantes y amigos también compartieron mis noches conmigo. Supieron de mi fantasía, pero no supieron de mi soledad. Voy cantando y por dentro voy llorando, voy vendiendo cosas que yo nunca tengo. Caminante y de profesión cantante, envidiado por el éxito alcanzado. Muy buen. Bueno, acaba de conocer Juan Leirado a Justin Bieber. Es muy difícil lo de este pibe. Imagínense, es muy chiquito, tiene tanta fama, exposición. Es inevitable que tenga algunos problemas. Si no, mire, ¿no? ¿Qué? Sí, chiquito. Sí. Ah, qué buen che. Qué buen che. Me preocupa que vos estás descompuesto también. ¿Estuviste con Justin Bieber? No. ¿No? Estuve no con él. ¿En ese rollo que se robaron cuando le pegaron el... No, 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 no. Estuve comiendo un poquitito de más, pero nada. No, eh... Sí, pasemos a lo serio. En realidad... Ah, ¿puedo hablar? Sí, es todo tuyo, todo tuyo. Es usted. Cuando empezó el informe, yo... Viste que uno ve algo, entonces como sabe que le van a preguntar, entonces va pensando qué va a decir y tratando de que lo que uno vaya a decir sea una genialidad. Ese es el proceso que generalmente se hace en este sitio. ¡Correcto! Y afortunadamente, o desgraciadamente, ya no sé, a mí últimamente afortunadamente, ya a los 10 segundos me doy cuenta que voy a decir cualquier cosa después. Pero sí que esa cosa que voy a decir va a ser verdadera. Por ahí... Bien, Juan. No inteligente. Ese es un proceso real que a mí me pasa y a muchos nos pasa en muchas situaciones. Iría a darte un abrazo ahora. Lo primero que sentí fue que a mí me gustaba y me gusta mucho la percusión. Y yo cuando era chico abollaba todas las ollas de mi casa. Porque le sacaba a mi mamá y que salían carísimas. Y mi mamá me castigaba. En cambio... En cambio, ahí en ese país, del primer mundo, la madre... Lo filma y lo sube a YouTube. Eso es lo primero. Pero ahí a YouTube... Me dije, mientras pensé, digo, qué gracioso, voy a decir eso y va a quedar mal. Está bueno, está bueno. Y vea que no pasó nada. Bueno, pasó el tiempo, porque los informes son largos, ¿sabes? Pasó el tiempo, me enganché en otra cosa. Me acordé de un par de cosas que no vienen al caso. Claro, que no cerró la ventana de la piel. Dije, esa boludez que dije... Habré dejado el vaso abierto. También, no, dije, esa boludez que dije... Repasé lo que dije desde el comienzo. Esa boludez que dije, Don Elkini, hubiese dicho otra cosa. Una cagada. Bueno, en medio de todo eso... En medio de todo eso, descubrí que últimamente estoy mucho más sensible que inteligente. Y que siempre fui sensible, y ahora más, con el tiempo. Y que cuando ahí encontré el camino verdadero, cuando vi a una nena llorando, y dije, ay, pero yo no puedo ahora explicar, después intelectualizar, por qué llora y analizar como algunas, a mí me duele que llore. Cuando alguien llora, cuando a alguien le duele algo, yo automáticamente, yo y muchos, casi todos, no hacemos, no hago un proceso de por qué llora. O sea, me pongo mal ver a un nene llorar, sea quien sea, de las cañitas, de la villa, no importa. Un ser humano que... Y me pongo mal. Y bueno, eso es lo que yo quiero decir. A mí estas cosas me ponen mal porque el llanto es llanto, sufrimiento es sufrimiento, el dolor es dolor. Después cuando uno de grande puede decir, qué boludo, tú ves, llorando por esto, no. Pero ese momento, esa chica, esas nenas lloraban. La estaba pasando mal, claro. Y el nene, el chico este, el que la mamá no le decía nada cuando rompía, cuando aguchaba las ollas, le vi una mirada y dije, a la mierda, digo, mira qué mirada este pibe, ¿no? Que no está bien. Bueno, eso es un poco lo que ahora, allá al final me fui desbarrancando, pero más o menos lo que tenía un poco pensado. Ahora, de verdad, más allá de que algunos papás se pusieron contentos de que se fuera de... No, 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 yo contento me puse porque mi hija estaba... Pero usted por qué fue... Por mi hija. Él es fan de Justin Bieber. No, fui... No, 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 esto es enamorado de John Bon Jovi. ¿Qué le pasó a tu hija? Sí, de Bon Jovi, sí. ¿Qué le pasó a tu hija? Mi hija se puso triste. Primero pensó que era una joda. Dijo, no, ya vuelve, ya vuelve. Yo dije, rajemos de acá porque esto se pudre. Y no es que te imaginaste gente haciendo pogo, esas cosas. Claro, yo me imaginé, igual son fan de Justin Bieber, ¿no? De la barra brava, que hubiera roto el estadio si se suspende. No, son... Las chicas estaban todas muy incrédulas de que esto fuera verdad lo que estaba pasando. Hacía media hora que había empezado el show. Con lo cual, después de haber estado, de las 5 de la tarde, pasé por todos los climas. Cuando llegué... Cuando llegué había sol. Transpiraba. Se largó a llover una hora después. Después hizo frío. Todo eso, todos esos climas. Y después se suspende el show. No, si antes se había cortado la luz en una de las bandas soportes. Todo eso pasó el domingo. Qué buen padre sos. No, no soy buen padre. Alguien me da pena. Ella pasó por todos los climas conmigo. Claro, con la esperanza de verlo al chabor y después lo voy media hora. Y aparte 30 mangos, una hamburguesa, 20, una bebida. Por dos, 100, 6 horas. Y ya había cortado la entrada, el estacionamiento. Ya son unos sopes. Y el gasto público. Atención que es un negocio, yo se lo regalo, Juan. El día que usted pueda, se pone un puesto de pancho en la cancha. Ahora, cuesta, vale 3 pesos de costo, lo vende a 30. Bueno, cuando me gane el Kini, me saquen todo eso, con lo que queda, me pongo el... Con la plata lo hace. Con la alcanza. Y esto es un mensaje para la gente que tenga ganas de investigarlo. Nunca en la historia de las canchas de fútbol se dio un ticket. Si tiene ganas de ver lugares donde se evade, cancha de fútbol. Es un regalo que le doy. ¿Y el kiosquero por qué no te da un ticket? ¿Qué bucho que te da un tarre policía? Pregunto, pregunto por ahí, no es obligación. ¿Qué pregunta, pregunto? El kiosquero, ¿por qué no te da un ticket? Porque no pasa nada. Pero tiene que darlo. ¿Por qué no se lo pediste? Si se lo pediste, lo tiene que dar. Y si no, lo llamas al comisario Schultz y te mando enseguida. Marche preso directamente. Bien, vamos a continuar con el programa, Juan, porque ya que te tenemos acá, y te estamos disfrutando como invitado, también queremos disfrutarte como actor, porque nos gusta verte actuar. ¿A esto es algo en la tele ahora? Este segmento es para que vos te veas actuar. Así es, pero... Jugá con Maradona es el bingo que reparte millones todas las semanas. Este es el gol de oro y la yapa con 170 mil pesos y un cero kilómetro con Fortunato. Jugá con Maradona, el bingo que juega el país. Jugá con Maradona en noviembre y diciembre. Tiene premios millonarios y un cero kilómetro todas las semanas. El 10 de noviembre festejamos el Día de la Tradición con 5 millones de pesos en el primer premio. Y espera los fabulosos sorteos de fin de año. Jugá con Maradona y ganá. Para mí la actuación es hacer cosas como la vida real, pero agregándole esa pizca de imaginación y de fantasía y de creatividad. El otro día me pude ver, tuve media horita, teatro abierto en Canal 7. Con una situación de leirado que te costaba 10 minutos saber que era leirado. Una cosa extraordinaria. ¿Yo? Anímese... A mí me sirve mucho más el imaginarme cosas que no hice, cómo las hubiese hecho, que hacerlas de verdad. Córteme parejito. Córteme parejito. Ay, Dios mío. Digamos, si uno hace algo naturalmente, como es en la vida real, uno se aburre viéndolo. Yo recuerdo que cuando vos, Suila, te ofreció el papel, vos dijiste, tranquilo, que yo sé bailar bien el rock. Ya iba acá, pero acá no me ofreció, yo sé bailar muy bien el rock. Y bueno, entonces fui, y había casualmente un profesor, un negro divino. Y bueno, entonces empecé a ver, me dice, pero eso no es rock. Vos no sabés bailar rock, nunca sabés hacer rock. Eso es una tarantela, verdad. Y yo siempre, chico, pensé que era lo mejor que hacía en la vida era bailar el rock. Que descubrí en ese momento que parece ser que no era. Lo que yo hacía era hacer que bailaba el rock. Actuar que bailaba el rock. ¿Cómo se baila el rock? Como uno tiene ganas de bailarlo, con actitud de bailar, y en definitiva eso fue una mezcla de lo que yo creía que era y lo que es. Juan, 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 loco soñador Que cambió el amor Por una canción Si vuelve a nacer Lo cambia de nuevo La vida de nuevo La vida de Juan Siempre ha sido un fuego Quiere vivir lo que ha vivido Quiere llorar lo que lloró Quiere perder lo que ha perdido Y también Quiere encontrar lo que encontró Bien, Juan Amoroso 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 Feliz Y hay material para hacer dos programas completos de TVR y más todavía con... El otro día vi un pedacito de gasolero que... Qué bárbaro era ese programa Que yo contaba un sueño que había soñado Que me lo habías contado seguramente en el camarín a mí Claro Y era una cosa... Bueno Bueno, qué bueno que mi mamá me retaba porque abollaba las... Es cierto Usted se imaginaba cosas que no hizo ¿Cuál es la fantasía más grande de realizar en el sentido de la actuación? No, por supuesto ¿Ahora? No Ahora pues... No, no, no dijo eso Dijo... No entiendo Uno se imaginaba... No, que pregunta mal ¿Entendió? No, 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 no Lo que él dijo fue que... Uno se imagina en la situación pero siempre un poco más con cosas que no hizo Eso es Bueno, qué cosas que no hizo le hubiera gustado hacer eso es lo que estoy diciendo Ahora, por ejemplo Decía ahora Ah ¿No te bailas eso? ¿Vos bailás bien el rock and roll ahora que aprendiste con el negrito hermoso aquel? ¿Qué me gustaría hacer? No es tan difícil la pregunta, Leirado ¿Será posible? Bueno, me dejás este... No sé yo Pero... A Rago le hubiera gustado hacer el papel de Al Pacino en El Padrino Por decir algo Ah, pero no de actuación, no A mí me gustaría... Ah, no, lo de Al Pacino no es actuación ¿Será posible? No, no, no No, no Pero qué cosa No, no, no A ver Pero a ver ¿Para qué me invitan? Para agredirme ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo vengo, yo tengo teatro Yo vengo... No me siento bien No me siento bien Estoy descompuesto Mi mamá me retaba porque aguchaba en la bolsa Bueno, Leirado Porque tu hija, porque gastaste un peso y no te lo devolvieron Así te pones No es con vos Es que no se sé claro cuando preguntar Pero es este tipo Que nos confunde A mí me gustaría hacer... Hacer surf Eso me gustaría ¿Eso te gustaría? Ahí está ¡Qué genial! Porque uno aguanta, aguanta Llega un momento que uno se recalienta Entonces todo lo que dije fue una genialidad Ahora se fue Ahora, ¿todo por qué? Porque no le devolvieron la entrada Y es que... Es por verdad que sí Están entero Están entero ¿Vos sabés bailar rock? Yo bailo muy bien el rock No te creo Yo bailo muy bien el rock ¿Bailás con Leirado? ¿El rock no? No bailo tan entera como bailaba ¿Bailás con Leirado sin tener huevo? Tienes que ir a hacer algo Que después lo vas a repetir Durante la semana Toda la tarde Y eso no te lo paga el doble No 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 Después lo cobras el acto No No Ya esté tranquilo Pero acabamos de ver una trayectoria mía Estamos hablando de qué ¿Hablamos de esto? ¿O hablamos de estas banalidades? Y de estas chistes De la televisión ¿Verdad? Bueno, tengo un... Vamos a... La recalente Si no le parece... Mirá ¿Qué terapeo? Ahora tenés la pastilla Ahora tenés la pastilla Ya te subió acá Ya te hizo esto de acá De nuevo Bueno ¿Sabés que no te tienes que poner más? Te pido mis disculpas Podemos seguir Tenés razón Cuando tenés razón Mirá Cuando tenés razón Sabés que haces esto Querían democracia Ahí tienen democracia ¿Quieren más canales? ¿Quieren más canales para esto? Para esto Más canales para esto Te das cuenta Te das cuenta Si cuando le das la mano Y te agarran el codo Vamos ahorita a trabajar Vamos a pasar A otro tema de la semana Que esto lo va a tranquilizar seguramente ¿Sabe quién es Durán Barba? No ¿Qué te... No, no, no tiene barba No Yo soy cara dura Ese que hizo tres sapos No Durán Barba Es un asesor Un tipo espectacular Un tipo espectacular Que ahora es el primer asesor Que necesita que alguien lo asesore Este chiste lo hice yo Pero la productora Te lo pago Y lo sé Entonces Esto sale Está saliendo Esto está saliendo bomba Está buenísimo Esto es un milagro Quédese tranquilo Bueno, ¿qué pasa? El tipo dice que Hitler Era un tipo espectacular Era espectacular Entonces, bueno Se armó un bardo Con eso que no es para menos Pero ahora dice que no Pero espectacular en Ecuador ¿Qué quiere decir que es un solete? No Evidentemente no Pero bueno Todo eso lo vamos a develar En este informe Sí, pero ¿Qué tal? Desde que el grupo Gaona Lo metió en el mundo de la tecnología Acá Acá estamos como locos Estamos fascinados Encontrá lo mejor en teléfonos Tablets, compus Notebooks Y novedades De las mejores marcas Además con la financiación Que vos querés Con tarjetas de todos los bancos Mirá El grupo Gaona ¿Lo querés? ¡Lo tenés! LED 42 pulgadas Sony Full HD Llévalo en grupo Gaona En 24 cuotas Sin interés De 291 pesos Con esta tarjeta De todos los bancos Grupo Gaona Grupo Gaona Grandes marcas Pequeñas cuotas Gaona Reconozco que a mí me caen bien las gentes que las masas no les caen innecesariamente bien los dichos del asesor de mauricio macri durán barba quien en una entrevista a una revista resaltó la figura de hitler hay un retroceso a unos pocos países que pretenden tener dioses y la cosa sale bastante ridícula por ejemplo maduro chávez las democracias normales chávez tuvo un nivel de aprobación altísimo como hitler tuvo un enorme nivel de aprobación no significa que fue un gran gobierno los nazis asesinaron a 10 millones de personas judíos gitanos prisioneros rusos era un tipo espectacular era muy importante en el mundo era muy importante en el mundo no mató seis millones de judíos digo ya que nos guste uno chávez digo no sé si se puede comparar con hitler para eso no hay algunas cosas sí todos son comparables en algunas dos es que hay un holocausto digo bueno pone salen una vaguedad por lo menos insolente el nacismo ya sabemos ha matado al menos seis millones de personas para que uno le diga que es un tipo espectacular este hombre está con macri el tema es a quién elige el pro como asesor este no es un asesor de imagen no es solamente un tipo que viene y le dice cómo hacer un spot es alguien que le aporta cerebro si es que se puede denominar así a mauricio macri ché momento si uno no conociera mauricio macri diría está hablando el que ganó porque repite exactamente los mismos lineamientos el blindaje que se le ha dado durán barba por clarín y nación el lugarcito que le andan dado a una de las expresiones políticamente más significativas al tiempo que dolorosas de los últimos tiempos hablan de libertad de periodismo se lanzan con tonteras a la primera página de sus diarios pero al mismo tiempo ningunean información unas declaraciones recientes de jaime durán barba lo que explica durán barba que quiso decir exacto quisiera aclarar algunos puntos para evitar que sigan los malos entendidos hablo el castellano propio de mi país ecuador en donde la palabra espectacular no tiene una connotación positiva sin posibilidad de ser entendida como un calificativo logioso siempre he usado así esa palabra fíjese otro candidato excelente de nervales un candidato espectacular roberto zapate es un socio mío espectacular yo vivía en mendoza y en ese entonces iba a san luis dicen que realmente el cambio que ha hecho rodríguez a o los rodríguez a es espectacular con este incidente he tomado conciencia de que en argentina se usa como un modismo con sentido positivo de mian verduga queremos saber si en ecuador espectacular quiere decir algo especial que quiere decir espectacular allá yo viví en ecuador primero cinco años de mi infancia mi padre es de allá conozco más ecuador que la argentina puedo asegurar que la palabra espectacular en ecuador no quiere decir otra cosa más que espectacular algo brillante algo llamativo mi país y en donde la palabra espectacular no tiene una connotación positiva cuando uno escucha el audio deja este muy en claro que no se trata ni de una granía ni se trata de una cuestión que está sacada de contexto como se quiso explicar en una primera instancia a la boa hitler qué pasó no no sé la verdad que me parece que fue sacado totalmente de contexto inexplicable innecesario estoy seguro que esto ha sido salido el contexto en el resumen de una nota los pocos repudios que vi del pro fueron tan livianos tan leves verman hizo un repudio tan leves tan tenido de nada que le pasó don barba porque es una especie de locura un error si me apuntas a mí un error una equivocación que tiene que ser reparado tampoco se puede la trayectoria de una persona condenarla por una posición puntual que tiene que rectificar bueno que sería condenable entonces para bergman en estos temas todos sabemos quién es burstein un familiar del gobierno que perdió un familiar en la amia en ese orden un familiar del gobierno que perdió un familiar en la amia en ese orden a donde hay que llegar para que sea condenable para que le llame la atención de una manera más enérgica para mí el la palabra espectacular como adjetivo calificativo de hitler no le cabe ni mucho menos así que estoy totalmente en desacuerdo más allá de coincidir que era un razonamiento mucho más amplio que buscaba produce estupor la torpeza de los argumentos algunos dirigentes que no han terminado nunca de condenar la dictadura argentina usted dijo en un reportaje la verdad que el último que pensó la ciudad fue cachatores por el intendente de la última dictadura y la última autopista importante que se hizo fue en esa época pero perdón cachatores está también asociado con las autopistas con sobreprecios y la deuda externa la topadora para erradicar villas la dictadura militar macri bueno por supuesto esta dictadura militar como lo acaban de definir macri es de izquierda si yo creo que es de izquierda la dictadura militar macri bueno por supuesto esta dictadura militar usted está intoxicado de ideología que no conducente si yo creo que es de izquierda me preocupa muchísimo que este sea el principal asesor político de mauricio macri pero me preocupa mucho más los que salieron a defenderlo bueno yo creo que me malinterpretan valoren valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón lo que hacemos es ver qué ocurre en el corazón de los votantes y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos la nueva sociedad que viene es distinta para mí lo nuevo y lo reverente tiene que venir necesariamente bueno del otro lado no por eso lo importante es tener una actitud digamos políticamente incorrecto no me entendéis porque bueno es un poco más divertido me aburre mucho la gente que es muy seria y como así lloramos de risa todo imaginable siempre como hacer una broma de alguien un poco más divertido no sé pegarle a los pobres no sé ser nazis no me importa si pensas diferente no me importa si pensas diferente después habla de stalin dice pero stalin era un tipo fino a stalin le adoraba y era un tipo muy fino tú sabes que la principal dedicación de stalin era la poesía y él escribía poesía de un tipo de finura impresionante está porque lo que le molesta durán barba es lo popular porque lo popular no cuadra como piensa un señor que bien vende choripanes de mataderos la política no piensa como yo vivimos lo que ortega se llamó la rebelión de las masas la incorporación de una enorme cantidad de gente que no es sofisticada intelectualmente que cree que puede opinar lo que le da la gana y que es democrática es el mundo en que vio no así es la vida pensás que el pro tendría que tomar una medida que no trabaje más como asesor pero si mauricio macri nombró a una persona que está procesada por encubrimiento en el atentado la amia como jefe de policía realmente vamos a esperar que macri haga algo hay una intencionalidad deliberada de parte de de durán barba de poner sobre la mesa este éxito entre comillas de la ejecución política del nazismo en la cual evidentemente para este tipo es una demostración más de que el fin justifica a los medios justifica a cualquier medio no es una novedad james durán barba procesado por la campaña sucia que hizo contra el senador daniel film si se comprueba que el padre de daniel filmus es arquitecto en la empresa de sergio jocklender usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de daniel filmus si le afectará marque 1 no no le afectará marque 2 asociándolo justamente con la causa de los jocklender como supuesto arquitecto algo que no era real están está esta misma encuesta hecha en méxico influyen en su voto las denuncias que vinculan a miguel ángel yunes con una red de prostitución infantil publicadas en más de cinco libros y que fueron realizadas por una gran cantidad de niñas abusadas si influyen en mi voto marque 1 no influyen puedo votar por alguien acusado de abusador infantil marque 2 lo que él escribió en el arte de ganar haciendo alarde ufanándose de que llegaron hasta que un tipo se suicidara por las atrocidades que decían contra él entonces no me hablen de la nueva política de que hay que respetar al adversario del diálogo del consenso valores de tolerancia de diálogo de no agresión una idea nueva de cómo hacer política nadie que tenga realmente esos valores puede tener a una persona como ésta con esos valores como su principal asesor político un beso a todos los quiero hola y Espectacular. Ah, 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 espectacular. Ah, 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 espectacular. Ah, 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 espectacular. Espectacular. Bravo Muy bien, un informe espectacular Espectacular Kelly, hermoso Bien, esto queremos decir entonces Que no es verdad que le va a poner Jorge Rafael Videla Una sensación de susto No, parece que no parece Y aparte, él juró por su hijo Adolfo Que él no lo dijo con ninguna mala intención Esto No sé usted qué piensa, Juan Yo pienso que, voy a hacer una pregunta Porque en realidad no lo escuché yo Escuché muchas cosas, pero Pregunto Un hombre que es Asesor de imagen Que sabe lo que tiene y que indica Lo que tiene que decir Alguien para quien trabaja En los medios Que escribe lo que escribió lo que escribió ¿No? Como el adversario Enloquecerlo Hasta que se mate Si es posible Que maneja Los tiempos Que Que tiene que manejarse Que quiere que se manejen En los medios Los temas Instala los temas Trabaja de eso ¿Qué tuvo? Podemos pensar que tuvo Un exabrupto Una incontinencia Verbal ¿Por qué no pensar Que toda esta semana Hubo una publicidad enorme De que hay todavía gente Que no es poca Que reivindica a Hitler A ese asesino Y que hay un lugar donde uno puede ir O un movimiento Donde uno se puede Puede llegar Y puede anotarse Y compartir esa misma ideología Con los demás Se habla todo el tiempo de esto Ha instalado algo O es un genio O es un pelotudo Pero ha instalado algo Donde todos estamos hablando De eso Que es así Que sabemos perfectamente Que fue Hitler Lo que hizo Lo que significó Hitler para la humanidad Sin embargo Se está hablando todo el tiempo De lo que dijo este hombre Por ahí es un genio Este tipo Que hace su trabajo Como ninguno Instala Lo que quiso Instalar Lo pregunto Yo te puedo ensayar Una respuesta Juan Sí Primero me parece Que no es tan inteligente Bueno Primero Y lo que pasó Fue algo mucho más Este Entrincado Según Entrincado Según lo que pienso Lo que pasó fue que El señor cada vez Que va a los medios Tanto él como Macri Como casi Toda la oposición Que es bancada Por los multimedios Cuentan con el beneplácito Del entrevistador Y él creyó Que haciendo un chiste Para pegarle a Chávez Diciendo que era espectacular Comparado con Chávez Lo dejaron solo Y pasó todo esto Que pasó después Me parece que es mucho peor todavía Esos tipos son impunes Este tipo No estaba instalando Ningún tema Este tipo estaba hablando Por eso lo pregunté Después pasó Lo que pasó En la catedral Después este Está bien Eso puede ser un disparador En todo caso Puede ser que no lo hizo Conscientemente Eso no puede estar planeado Porque ni siquiera Ni siquiera tiene esa habilidad No lo creo No lo creo No le hace mal A su imagen Esto quiero decir Al contrario No, para eso está este lugar Digo, este espacio Lo tengo también para decir No, me parece que no es Los que no lo creían No lo van a querer por esto Realmente Y los que no tenían presencia Y tienen una ideología parecida Y no sabían Cómo del todo Se habían apiolado Todo lo que pensaban Dicen Bueno, ahí hay un referente Digamos, no creo que le vaya mal Con esto No creo que le vaya mal Creo que hubiese ido peor Si decía que Chávez era espectacular Entonces ahí sí Todo un trabajo que hizo Durante toda su vida Que no sé cómo fue Pero que me imagino Sí le iba en contra Por ahí Pero me parece que decir Lo que uno podía imaginar Que podía decir Un tipo de estas características Este... Sí, sí Me parece que... No sirve ni siquiera Ser irónico Igual yo Empezaría a desconfiar De lo que se puede decir Hitler era espectacular Y Macri es de izquierda Yo creo que tiene un problema En serio De adjetivos Que no sabe adjetivos Ahora, si Macri es de izquierda Él, ¿dónde se pone? De Hitler Vas a la derecha Si Macri es de izquierda Para él ¿Qué queda? Macri es de izquierda Es un espectáculo Bien Pero ahora Vamos a ir a un lugar Donde los adjetivos sobran Porque es uno de los momentos Más inigualables De la televisión argentina Sí, si ya es un clásico De la televisión argentina Dado que, claro que sí Ha llegado el momento De la canción de Parecidos No, eso era Ah, sí, eso era Claro que sí Muy bien Porque la canción de Parecidos Nos llega Y nos inspira Todo el mundo Está todo el tiempo Buscando Parecidos En las calles En los canales de la televisión Sí Incluso ahora Tenemos un tema Para hablar Que con el grado Lo tiene en su teléfono Pero no sé si está producido No, no, no Lo vamos a poder mostrar Pero vamos a ver ahora mismo Pero trajiste para la producción Parecer o no parecer Esa es la cuestión 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 Tres segue tierno al bosno, Dali sabe a mis poznos, Dali yo y Justin Bieber, Unicuarte hoy en River, Pato y Grosabi Lieber. Clones nuevos y viejos, sencillitos, complejos. Para que algo te asombre, Russell Crowe de un buen hombre. Hija Charlie, Zampini, Browning y Mengolini, Abseñor con dibujo, el putón y minujo. Mas DJ Polo es lujo. Malu Wilson ministro y en este interregistro, Gaby y mi Marengo, Castro Anuncia Tolengo. Bani, Falco y Bozi, Peña, Loza y Rosy, Carlos Vives Cabani, Zampanjioni y Graziani, otro Rosy Pagani. Vos ya saliste en la canción de parecidos. Feletti, Víctor Teba, son todas mis familias. Sí, es cierto. Y tenés algo de Carlos Rivas. Somos un fenotipo muy popular. Muy popular. Grazana, Tommy Gaudio, combo raro el de Claudio. Si es Fleti entre tantos, este es Lulu Santos. Víctor, Jara y Florencio, un tal Edu y Laurencio. Si de irado fue Branca, este y Hatzomalanta. Son barrientos y Anca. Si vuelve Grabernazi, que fue Andrea Ocas. Si vienen, no te copes, porque Jaldir es López. Lo cubre un crey respeto, vitamina y corneto. ¿Cómo no compararlo a Juan Simón con Vicardo? Calabaza y Sarlo. Betsy, Johnson y Celia, Vanessa, Omar y Aurelia. Las son Vargas y Barruti. Está en Gabi y Cerruti. Son Tobalara, Sander, Toma, Jane, Vicky, Lamber. Bulbich y Bonaparte. Obel, Sucio, Llanarte. Compararte es un arte. Amor tipo que nada, con la porzuelo grata. Doris, Mónica, Farro. Piña, Nelly. Escochimarro. Muy linda la canción. Hay unos nuevos nuevos. Aparecía Juan. Aparecía Juan y hay unos nuevos muy graciosos. Muy lindos, muy lindos. Gente que aporta al Facebook de TBR, que es TBR, solamente. Y también gente que se comunica por Twitter, arroba TBR, ok, tu rock. Donde ustedes rápidamente pueden decir, eh, yo veo parecido a este. Y nosotros nos miramos, nos fijamos, y a partir de eso lo ponemos o los ignoramos como hacemos. En diarioregistrado.com también pueden ver este programa en cualquier lugar del planeta. ¿Y otros de PPT puedo mirar? Claro. Gracias. En vivo, en vivo y gratis. Eh, toma. ¿Qué más querés? Toma. ¿Cuál? Sí. ¿Usted le dijeron que era parecido a alguna otra persona, además de Abranca, como se vio recién? No se ve parecido. No le gusta. No. ¿Querés hacer un plato? Nadie... Nadie... Nadie quiere parecerse a mí. No se ponga así. Juan, le pido por favor. Juan. No se ponga pucherito, que me haga pucherito. No, no. Está bien, está bien. ¿Te parece que vamos a un corte? ¿Querés hacer un corte ahora? Vamos a un corte, vamos a un corte. Vamos a un corte, vamos a un corte. No, no, no. Sí, sí, por favor. Vamos a ir rápido. ¿Qué tenemos para después del corte, Gabriel Sulz? Después tenemos la resolución de Sasha Baron Cohen. ¿Quién es? Con Chaplin. Ah, el que rompió el palo. Y con el bastón de Chaplin y la señora que cae del escenario. Qué cagazo que es. ¿Qué habrá pasado? Esa resolución. Después tenemos también entrevistas registradas y Tino y Gargamusa con un capítulo de terror, casi les diría yo. Bien, vamos y venimos en un ratito nada más. De G1. Optimizar tu tiempo. En el 2013 por Canal 9 hay mucho más televisión registrada. Sobre mi ciudad, que se vista el azul, que es en mi lugar. Algo que el monopolio estaba destruyendo es la cultura argentina. Porque cuando uno ve que en los canales de cable ve solamente culturas de otros países, perdónenme que me refiero a un hecho que pasó ayer, las cosas terminan como terminaron ayer, con una cultura extranjera que no da ninguna respuesta en nuestro país, que no genera ningún valor nuevo y que termina, yo diría, en una tragedia cultural. Realmente en una tragedia cultural. Con la mejor valoración artística que nosotros podamos hacer de lo que se hace en todo el mundo, estamos convencidos que hay que apoyar y poner fondos a la creación y difusión de la cultura argentina, de nuestra cultura diversa, distinta. Es el ruso León, el que está acá sentadito y estamos charlando. ¿Y cómo es tocar en un lugar tan chico? Una vez que tocaste en River. En esa época de hacer dos River fue, primero fue la primera. Hicimos más que Amnesty. Impresionante. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez me vas. Tu voz me hizo ver, tu luz de arco del mar. Los niños sonreían a mirarle, el amor me hacía llorar. A partir de ahí empezaron los conceptos grandes. ¿Inauguraron un poco un camino? Empezamos a, los argentinos empezamos a querernos a los argentinos. Empezamos a decir, bueno, vamos a darle un poco más de importancia a nuestros artistas. No tanto, tanto esta cosa. Roger Wood realmente, o sea, yo no estoy enojado por 9 River y Roger Priest. ¿Pero te da bronca? A mí me da orgullo, te digo. No, a mí no me da bronca, pero ¿por qué no puede llenar un artista argentino 9 River? Soda llenó 6, no sé cuántos. Bueno, está bien, pero un ejemplo. Vos ves una viola que a vos te gusta, ¿no? Sí. Y vale tanto, y no te la podés comprar. Soda Bill León. Y vos ves que el otro, el que viene acá, tiene 30 esa guitarra. Pues si yo vivo de lo mismo, la dentro mío es exactamente igual. Tengo otro pasaporte, vivo en otro país. ¿Por qué yo no puedo tener una guitarra igual que él? Clapton, mi ídolo, yo lo amo. La primera vez que vino Clapton yo iba a ser telonero de Clapton. La persona que lo iba a traer me llamó y me dijo la verdad. Si vos vas a tocar con él, no te vamos a pagar. Vas a tocar por la mitad del volumen. Si yo termino como artista, me dice, yo prefiero que vos no toques. Pero yo viví a tres cuadras de arriba y lloré toda la noche y lo escuché. No sabés cómo lloré. No quiero que sea mi mejor amigo. Pero me hubiera encantado. Podrías tocar al mismo escenario un ratito antes. Me hubiera encantado. Fue fuerte, viste. Pero igual, yo soy feliz. Cada vez amamos más al público de este lugar, porque sé que si no estoy, me van a extrañar. Y yo lo voy a extrañar a ellos. Gracias, David. Mi Rotterdam no está tan mal. Algunos temas buenos con público, más o menos. No harás mucho, más o menos. No hay más. 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 La segunda vez. Muchas. Nada. No hay más. Men. No hay más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, bueno, muchas gracias Bien, Juan, usted también si quiere puede levantarse el copo en este momento Pero en este momento usted no tiene por qué... Yo le traduzco Solía hacerme la trenza cosida cuando era chica No sé, ¿qué está diciendo eso? Bien, el señor... Hacía la toca Se metía el rulero gigante ese y se hacía un lindo... El señor Leilado que está haciendo una obra de teatro fantástica Sí, señor Que se llama Dios Miño, correcto Yo le voy diciendo todo lo que usted quiere decir Pero a quién te vende mientras vos comes Junto a Telma Viral en el, déjame acordarme, multiteatro Muy bien ¡Perfecto! Dios mío, está muy buena la obra ¿Vos la viste? No, me contaron A mí me dijo Gabriel que estuvo... No, está muy buena Hace rato que están diciendo que la va a ver el Papa la obra ¿Ya la vio? No, no, no la vio todavía Y más, decíamos que por ahí íbamos nosotros Pero quedó en no sé qué Y la... pero no se sabe qué va a pasar No se hará, sí, lo que se sabe es que terminamos el domingo, el último domingo del mes Y este que es el primero... No, perdón El primero de diciembre El primero de diciembre Ok Vamos de miércoles a domingo Eh... a las ocho y media de la noche Dirigidos por... Dirigidos por... Lía Yelín ¿Ha visto? Está Luisito Luisito, la asistencia de dirección Que también supo venir a este programa en los primeros pininos Bueno Y este... Y está muy... Está muy buena la obra Está muy bien Es Dios que va a psicoanalizarse Es genial ella Está buenísimo ¿Quién hace Dios? Usted Y no Y no, puede ser que Dios sea... ¿De qué voy a hacer? Es mujer, es mujer Dios Puede ser que Dios sea termo-viral ¿Por qué? No, por ahí hago de va No entendió Va, chicoanalizar No entendió la obra, me parece Que es el único que puedo ver la obra ¿Por qué no le devuelven la plata de la entrada? Y se deja de poder Pero tiene nublado Porque viste Llega un momento en que... Te da razón Vamos a nuestra entrevista registrada Véalo, entonces Y dígame que... A mí me encantaría saberlo Estoy charlando con... Pero si usted hace la producción Yo charlo con el invitado Lo del mismo momento Que algo vas a tener que hacer En serio Estamos... Aparece con todos los informes Hace una de y media Estamos al aire No presentaste nada Ni uno Te pido por favor Que hagas un informe Presentar Dale Mirá qué chuta que es Que me deja, mirá Tengo que buscar Entre todas estas hojas Los barquitos Los que continúan en el programa Un poquito de razón tienes Un poquito tienes Juan, si me necesitan En serio como conductor Me pegan yo a tener horto Por favor Ya se sabe Pero... Lo mío es esto Es la naturalidad De la hoja suelta En entrevista registrada Tenemos al árbitro Lustó El padre No Martín Lustó No, 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 no El árbitro Que es el papá del que está ahora Pero él dirigió a Maradona En aquel argentino Boca No lo dirigió Arbitro del partido No lo dirigió No se ponga nervioso No, es que Hablas o hablas Hay que compaginarte Hay que editarte Te lo digo con todo respeto Porque te quiero mucho Pero llega un momento Hace dos horas Que estoy acá hermano Está todo bien Pero yo también pongo garras Tengo dificultades Y trato de superarlas Para que el otro No se sienta mal Vamos a la entrevista Te lo voy a presentar Un carajo Listo ¿Viste la presencia de verlo A Diego en este Lo dirigiste a la vez ¿Y cómo no lo lo dirigí? Lo dirigí en Argentino Junio Y en Boca Lo dirigí en Boca Impresionante Argentino Junio Cuando jugó contra Boca Él jugaba para Argentino Que metió cuatro goles Bueno, ese día Lo dirigí yo A una cancha de él La te había dicho No, Maradona El gordito Que se yo Bueno, este entrar a la cancha Empezó a hacer Todo lo que sabemos Que hizo Maradona Jugando al fútbol Y cobro una falta Al lado del Para hacerla Y que me entiendan Al lado del banderín del corner Entonces yo Inconscientemente Me puse adelante De la pelota Como para decirle A los jugadores De Boca Que se vayan a la distancia Entonces él tenía un jugador Que no me acuerdo quién era Al lado A dos metros Me dice Córrase, córase, córase Que se corra Que se corra, que se corra Córrase, córase ¡Córrase! Me dice Córrase, córase Entonces yo me corro Córrase que es gol Me dice Iba a decir que atención Que el número seis Estaba molestado Va Maradona Sargati Gol De Argentino Duño Maradona Para jugar al fútbol Hay que ser vivo Y cuando todo el mundo Esperaba que se hiciera La pausa Para armar la ceremonia De la barrera Maradona le mete El chanfle Como locos Y mueve A la tribuna de Boca A aplaudir Como si el gol Hubiera sido En favor de Boca Junio Sí, brazo Era el segundo paro El segundo paro Pero mirá vos Hasta lo que tenés que pensar Claro ¿Dónde te tenés que ubicar? Porque este tipo Me está enseñando a ubicarme No estabas acostumbrado A esos jugadores Que le pene Ese día hizo tres goles Tiro libre Y Gatti contento Gatti como estaba No, y Gatti estaba formidable Porque dijo que el gordito Le había hecho los goles La de negra Carolina Duerr No hace falta decir Que la de blanco Es la tigre de Zacuña Salió bien dentro Atención con el pómulo Derecho de Zacuña Marcado Por el envío De Carolina Duerr Ganadora por puntos En fallo unánime Carolina Duerr Carolina Duerr Es un combo Podés pararte por favor Un combo de imitaciones El ingeniero Álvaro Alzugaray Bueno Acá me tengo que dar vuelta Y esto concentraza Silencio Gracias por venir Imita a Ignacio Copani Ah bueno Esto es solo audio La imagen no cuenta Cuando un peso Era plata Mi maestro Era un león Y papá Tarzán Y yo El gordito De la cuadra Que solía ir a la cancha A gritar de corazón Y la culpa Era de Dios Si mi equipo No ganaba Chupetines Y acuarelas Escondida Y mete gol Falco Falco es el perro volador De la historia sin fin Bueno vamos Silencio por favor Gracias por venir Es medio visto De las grandes entrevistas Que hiciste Porque has hecho Grandes entrevistas ¿Por dónde le entraste a Sábato? ¿Cómo se entrevistaba A un tipo como Sábato? Entré a Sábato Porque en ese momento Había un cómico Que alguien me va a ayudar Con el nombre Porque el abuelito Tiene un poquitito De amnesia Que tiró por la ventana A la mujer ¿Eh? Locati Le entré Vos imaginate La combinación que hice Le entré por Locati Que tiró por la ventana A la mujer a Sábato Yo cuando era chico Jugaba al fútbol ¿Qué tal? ¿Era bueno o medio romper? Me fallaba la cabeza Yo era muy violento Para jugar al fútbol Yo comprendo La violencia del fútbol Las pasiones Suelen ser violentas ¿Y las justifica? ¿Las comprende y las justifica? ¿Qué se yo? Se tira un hombre A una mujer Por la ventana Y se hace un escándalo Pero hombre Pongamos la mano Sobre el corazón ¿Quién a veces No ha tenido ganas De tirar a su mujer Por la ventana Pero no Lo digo en cerro Pero es que van a decir Que está haciendo apología No, no, no Por eso yo vivo En el planta baja Ah, para no tentarse Entonces lo más Que puede suceder Es que uno da Algunos golpes En lo que hoy Se llaman golpeadores Que son mujeres y hombres ¿No? Ojo, ¿no? Eso es humano Una persona Que no se le mueve Un pelo Y que es tranquilo Toda la vida ¿Qué quiere que le diga? A mí no me gusta nada Esa clase de gente Me gustan las pasiones Me gusta todo lo que se hace En compasión Incluyendo el fútbol Es una nota A mí me encanta Me acuerdo Viste toda la vida Yo no la vi nunca más La hice y en realidad nunca la vi Gracias, Sábado Un placer haberla tenido Gracias Y no tiran a mujeres Por la ventana Espectacular Espectacular Muy bien Qué lindas Las entrevistas registradas Me quedé pensando En la del árbitro Me gustó, ¿no? Qué visión del fútbol Que tenía Diego Corrase Leí como que va a hacer gol Funemori también era así Le decía Corrase Antes de pasar un tiro libre Al del estacionamiento afuera Porque sabía que podía pasar algo No sé Usted estuvo en el partido ese De Maradona Hizo los goles, ¿no? Yo estuve ¿En la tribuna de quién? De Boca ¿Ha visto? Es mustero Va a seguir diciendo que era argentino Porque es medio cagón Yo tenía 10 años Mi viejo de Boca Usted nunca tuvo 10 años Sí Me lleva a la tribuna A 10 años ya tenía este tamaño Cancha Vélez Domingo a la mañana fue ese partido Qué lindo recuerdo Se corrió Corrase Por favor Por favor Bueno, algo más para comentar Juan ¿Querés comer algo más, Juan? ¿Necesitas algo? Un postecito Un matata y queso ¿Matata? Matata No, no Pero la vimos a Carolina Duera Haciendo imitaciones Y yo creo que usted Alguien debe imitar Sí ¿Y vos sabés a quién? Yo sé, yo sé No, 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 no No es él Me equivoqué En el público Me muero de ver Soy muy tímido yo No, no A quien imito yo No, no No sabes imitar a nadie No, pero me confundí yo De personaje No sos vos Ah, bueno O era alguien que te imitaba a vos Este diálogo ¿Sabés que lo guionaron en un psiquiátrico? Dijeron No, es muy poco creíble Este Por favor Ahora que la gente se va a aburrir Y que iba a ser culpa mía Claro No entiendo No, no Para saber por qué Porque ahora te mire Con el minuto a minuto Te hace este Llevaron el invitado a este Y fue uno en bole Y yo soy responsable Algo más para comentar Algo más para comer Algo más para pedir Porque vamos a ir a la pausa ya Bueno Y piense si puede imitar a alguien Porque tenemos que imitar a alguien Te pide de arriba Imitame porque está corto el programa Nos están pidiendo Imiten a alguien Que esto se cae Usted piénselo Al Leonardo Fabio ¿No imitas al Leonardo Fabio vos? No No Bueno vamos No lo digas más Es el amor Pero eso es la falda Estelita imita muy bien Estelita imita Vamos a la pausa Después tenemos La resolución de Sasha Baron Cohen Tío de la Ramusa Que se mete con Justin Bieber También ellos Ah no Todo eso después de esta pausa Entrevisión registrada Ya volvemos Juan Leirado Optimiza tu vida En el 2013 Por Canal 9 Hay mucho más Televisión registrada Aunque me claves No tramitar No podés tramitar tu jubilación Te cuento Te tomás unos buenos mates Y opcional Si te gustan Unos ricos bicochitos de grasa No necesitas más que esto Es serio Porque ahora tenés mi ANSES Una nueva sección online Dentro de la página de ANSES Para que puedas Entre otras cosas Tramitar tu jubilación De manera gratuita No solo podrás acceder Y consultar toda la información online Sino que podrás realizar El seguimiento de trámites De forma rápida Segura y gratis Sin pagar gestores Lo que le da Una mayor transparencia Desde la web O en las oficinas de ANSES Estamos para asesorarte Ingresa en www.anses.gov.ar Hacés clic en mi ANSES Y cuida lo que vos lograste Lo que te pertenece ANSES Con cada argentino Siempre Presidencia de la Nación Y decide sacárnos la piel Si me vas a empujar No me des por muerto ANSES Campo de Tuna Campo de Tuna Ahí está Juan Ahí te murió La semana que viene aquí En televisión registrada Así es Bueno Estamos en bloque número 3 Correcto Bloque número 3 Y ya está en el momento Creo yo De ver a Tino Garamusa Porque lo tenemos a Sergio En este momento No se sabe Sí, sí Podemos recordar Que está Juan Leirado Con nosotros Esto me lo enseñó usted Cada vez que llegó a ver el bloque Lo recordamos ahí Juan Leirado Y rápidamente Vamos ya A ver a Tino Garamusa Que se mete en contra Tino Lo vamos a Eh Che Tino El paso de Justin Bieber Por Buenos Aires Causó más daños Que el tifón Haishan En Filipinas Sí, es verdad ¿Devolverá las entradas Justin de su show Trunco? Las entradas No sé Tino Pero la cena sí Una amiga de mi hermanita Pagó 14 mil pesos Por estar en primera fila Pobre Qué mal se debe sentir Al contrario Está feliz Con la remera manchada De vómito auténtico De Justin De a mí no me parece Muy auténtico Justin Me contaron Que hasta los gritos Que se escuchaban Del camarín Era playback Porque real Y creo que Justin Se pasó de pepas Es que Jorge Estaba re furioso Porque la niña Loli También se quedó Sin show Pobre Che Pobre Las believers Su llanto Casi inunda De nuevo El barrio De Núñez Sí Este pide Muy flojito Tendría que armar Clones de su show Como las primas O los guachiturros Así podría quedarse Mirando tele Mientras cuenta la plata Hay clones De Justin Bieber ¿No? No me digas Está Justin Bieber ¿En serio? Sí Es un suavillante Para ropa Que viene con amigacho Para acariciarte el pelo Chavecito Chavecito Mirá vos ¿Y qué otro clon De Justin hay? Está Justin Bieber Que sirve para promocionar Radiomensajes Mirá vos Y ahora viene la película Justin Bieber Sí Con una docena De Justin Bieber Que caen de un avión En la cordillera Y se terminan Comiendo entre ellos Es asqueroso Que comiendan Mirá quién está también Justin Bieber También está Justin Bieber No me digas Sí Justin Bieber Es una fórmula presidencial Para 2015 Cuyo búnker Seguro no será el faena Che Qué loco Lo de la bandera Que Justin arrastró Por el piso Y la tuvieron que llevar A la La bandera Sí Este no Los padres Lo obligaron a Justin Que pida disculpas A la Argentina Ahora en penitencia Te vas a la cama Sin prostitutas Volvemos al programa Y dale Tremendo Tremendo Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Me hizo rey Estuvo muy bien Estuvo muy bien Bien Juan Vamos a ir a la pausa Después de la misma Vamos a resolver Qué pasó Ah sí Qué momento de miedo Entre Sasha Baron Cohen La señora de la silla de ruedas Y el bastón Ah Después de la pausa Quédese Quédese Ya volví Hay mucho más Televisión registrada No te la pierdas Quédese Lo buscar Hay mucho más Hay mucho más Há Hay mucho más Ch Oder Quédese Quédese Guédice Yo solo quiero hacerte el amor. ¿Siempre? Florencia de la Vega, pero en serio, ¿eh? No diciendo cualquier pavada. Algunos creen que esta es una pregunta estúpida, ¿no? Porque no se puede hacer todo el tiempo feliz. ¿Pero vos te consideras una persona feliz? ¿Que sos feliz? Te voy a hacer una pregunta estúpida, pero efectiva. ¿Sos feliz? ¿Sos feliz ahora? ¿Podrías decir que sos feliz? ¿Para qué la vas a invitar? ¿Para qué haga lo mismo de siempre? Florencia de la Vega, pero en serio, ¿eh? No diciendo cualquier pavada. Hablamos de tu casa. ¿Alcinas? Hablamos de tu casa. Ahora no tengo tiempo. Hay gente que dice que haces un tucó. Ah, es que a mí me gusta la comida. ¿Y cocinás o qué cocinás? ¿Y cocinás bien? ¿Qué fue lo último que le cocinaste a Pablo? Las cosas de la casa que haces. ¿Qué haces? Bueno, me gusta cocinar. Bueno, dicen que el tucó es muy pesado y que el puré de papa es una especie de... Se te pega en el paladar. Revocás una pared. ¿Es esto que planchás, lavas, y haces todo esa cosa? Sí, hago todo. Me ocupo de mi casa, me encanta. ¿Planchás? Sí. ¿Y planchás bien? Sí. ¿Y planchás bien? Sí. Florencia de la Vega, pero en serio, ¿eh? No diciendo cualquier pavada. Evidentemente tenés pito. Todavía no te operaste. Todavía no me operaste. ¿Te pisa el pito? ¿Lo sentís como un...? No, no, yo estoy muy asumida. ¿Te operarías por amor, eh? No, por amor no. No, la idea de operarte. ¿Todavía te ronda la fantasía por ahí de operarte? Hago periodismo de los 17 años. Yo soy un animal. Soy un animal del periodismo. Hombre, mujer, híbrido. Mirá cómo se ríe. Yo soy un hombre o una mujer. Yo genéticamente nací varón. ¿Cómo querés que te veamos, Florencia de la Vega? ¿Como una mujer o como hacís vos, como un puto de un metro ochenta? ¿Qué sos, Florencia? Yo soy un travesti. Yo tengo un hijo de siete años. Se llama Octavio. Cuando me pregunté, ¿con quién estuviste, papá? ¿Quién le dicen tu entrevista? ¿Y yo qué le tengo que contar? A Florencia de la Vega. Sí. Un travesti. ¿Pero qué es? ¿Un hombre o una mujer, papá? Un travesti. ¿Cómo le tengo que explicar a mi hijo? ¿Que quién sos vos? ¿Que cómo sos vos? ¿Y que soy un travesti? ¿Qué le vas a decir? Y cuando un chico de diez años, de siete años, de ocho, de nueve, dice... Uy, mirá lo que está ahí. ¿Es un hombre o una mujer? ¿Lo qué le dirías a ese chico que está diez años? ¿Qué sos vos? Un hombre que decidió vivir diferente. ¿Se te cruza o no? ¿De adoptar? ¿Del embarazo o no? No, del embarazo no. ¿De adoptar sí? No, soy pelotuda, soy loca. ¿Todavía seguís queriendo tener un hijo? Sí. ¿Hijos? Sí, me encantaría. ¿Adoptados? Ya lo hablamos. Florencia, ¿todavía seguís con la idea de adoptar a un chico? ¿Está entre tus sueños adoptar a un chico? ¿Cómo te imaginás al hijo o a la hija que querés adoptar? ¿Y tener un chico? También. Sí, adoptarías un chico. ¿Todavía lo seguís pensando? ¿Por qué viene tan seguido Florencia a la cornista? Digo, no sé. ¿Te gusta? Un vínculo tenemos nosotros. Sí, quizá en el más allá o en el más acá. Quizá en el más allá o en el más acá. Un vínculo. Un vínculo Muy bien Bloque número 6.000 Último bloque Tenemos que resolver, Juan Qué pasó con Sasha Bronco Cuando recibió el bastón de Chaplin Y se le cayó la señora del escenario A ver Cómo termina esa historia With me tonight is Grace Collington Who appeared in City Lights in 1931 At the age of five At 87, she is the oldest surviving actor To have worked with Chaplin In a silent movie Please welcome this year's honoree For the Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy Sasha Baron Cohen This is Charlie's actual cave from City Lights This is for you Thank you Thank you Thank you Thank you All right Grace Collington Grace Collington Is the oldest Sorry Was the oldest Surviving actor To have worked with Chaplin This is obviously a tragedy But on the bright side What a great way to go What a great way to go What a great way to go Buenísimo Muy bien, muy bueno Buenísimo, buenísimo Qué baro Qué límite el humorcito Mirá si hubieras estado ahí Sentadito ahí Me quedé más tranquilo Qué susto No, nada Me hubiese preocupado Por la señora, sobre todo, y el bastón. ¿Qué específico era el premio? La señora era la única persona viva... En películas mudas. En los mudas. Era demasiado específico el rubro de la señora. Claro, claro. Me hizo gracia. Bien, Leirado, querido, ha llegado el momento de que nos diga qué le pareció el próximo. Bueno, a mí el programa me gusta mucho. Yo lo grabo. Yo lo escuché muchas veces esto, pero yo lo grabo. Llego del teatro y lo veo. Me sirve, como he grabado, por ahí puedo adelantar un par de cosas que... Cámonos, se cae un poquito. Pero cuando se cae un poco, viste, lo voy. Trabajo, tengo una pequeña consola, laburo, que subo, que bajo. Por ahí, viste, de cambio le pongo entre ustedes dos a otro personaje. Un laburito. Me encanta, me encanta. Me encanta la onda. Pero me pasa algo con ustedes dos. Me pasa algo parecido a cuando, ¿se acuerdan de lo de Morelli y Berruti? Sí. Róbulo, que hacían... Que estaban borrachos. Que pasaban películas bárbaras. Bárbaras, geniales. Pero ellos superaban la película. El momento de ellos era... Entonces yo, digamos, sin desmenecer el programa en sí mismo, que es extraordinario. Yo creo que hay un lugar de ustedes que es superador de todo el programa. Que es la hora que nos tocará a nosotros, lo más chico en la calle. Gracias, Juan. Creo que tendrían que ir a Carlos Paz, por ejemplo, en verano. Hacer teatro con esto. Llevar esto de Zorofía a la gente, que es divina. Sí, claro. Un invitado. Un invitado a todas las funciones. Ah, con un invitado. No nos dimos cuenta. Es muy bueno lo que está proponiendo. Un invitado a todas las funciones, imagínate en Carlos Paz, invitado a todas las funciones, pimpa, una pantalla, qué sé yo. Y yo ahí me pongo los panchos al lado. Excelente. Atenta, atenta, Nazarena. Ya, ya vamos. Teatro de las sombrillas. Yo nunca fui a Carlos Paz, así que... Lo quiero mucho, lo quiero. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por venir. Es un honor verte y un placer estar con vos. Gracias. Y con usted también, tontito, aunque no parezca. Qué lindo que sos. Nosotros nos vamos y nos reencontramos el próximo sábado. Para otra que le agradecemos a Bouti que nos haya mandado los Bouti. Sí, gracias a Bouti. Le mandamos un saludo y nos encontramos el próximo sábado en este trencito de la alegría que vamos a llamar... ¡Tenido a registrar! ¡Qué lindo que sos, Juan! Muchas gracias, Juancito. Saludos, Paz. No le doy el plato. Gracias, si sale el camino. Sí, ¿podrían ir invitados de vez en cuando? Yo no, yo no siempre soy yo el invitado. Ah, el invitado. Le cambio la cara. Ahí está la que tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? Lo repartimos tres, tres. Si podés, trabajate una invitación. Porque eso, ¿viste? Que quedó como incongruoso en ese momento. Sí, se quedó envenenado porque lo dejaste pagando con lo de la invitación. ¿No querés imitarle algo de ahora? Así, sacarle algo ya. Actuame. Un invitado. No, no. No, no. No estamos metiendo que la palabra vamos a... Un hombre invisible. Todo bien, ¿eh? Todo bien, todo bien. Sí. Ese amigo, ese chico va a ser activado. Divino. Él es el Messi Mapuche. En tierras patagónicas apareció la magia de este pequeño de apenas ocho años. que nos deslumbra con su absoluto dominio de la pelota. Un joven prodigio, tal vez destinado a ser el sucesor de Lionel. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás aquí? Sí, estoy. Bienvenidos a conocerte. Hola. Yo sentí aquí, yo sentí aquí en los pasos y yo también jugué aquí. La pelé de Polina y Flora me divertió porque... Porque, vés, son dos... Son dos tipos. Son dos tipos. ¿Cómo se siente la discriminación? Un comentario malicioso. Son dos tipos. Si yo me creo en Napoleón, desde chico, ¿el Estado me tiene que dar un sablecorvo, un sombrero y decirme que me ponga el brazo así? ¿O me tiene que decir no, querido, no son Napoleón? Esto de la ley de identidad de género es un avance para ejercer derechos y para terminar con la discriminación. Y está bueno que solo alcance a expresar la voluntad de uno, que no hay que ir a demostrar nada. ¿Alcanza con lo que vos crees que sos para ser? Mi nombre es Florencia Trinidad. Mujer. Y argentina. ¿Y les da una aprobación? Mayor que la Chávez. No son comparables. No, Gil era un tipo espectacular. Hablo el castellano propio de mi país, Ecuador, y en donde la palabra espectacular no tiene una connotación positiva. Estamos deconiendo de todos los españoles. Vamos a tener una historia espectacular. Con este incidente, he tomado conciencia de que en Argentina se usa como un modismo con sentido positivo. Fíjese otro candidato excelente de Nervaes. Un candidato espectacular. Roberto Zapata es un socio mío espectacular. Espectacular. Charlie, actual tape from City Lights, this is for you. Thank you, thank you, man. Thank you. ¡Oh! 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 Grace Cullington is the oldest sorry was the oldest surviving actor to go with Chapman Marta Vega El gol fue de PPT El gol fue de PPT